Se cumple un año de la muerte de Rosario Blefari y acá decidimos recordarla celebrando su obra. Hablo en plural porque hoy estoy con Vicky Casaurán, que les va a contar sobre sus películas, y con Javiera Pérez Salerno, escritora y guionista, que les va a hablar de sus libros. ¡Arrancamos! Rosario Blefari nació el 24 de diciembre de 1965 en Mar del Plata y dividió sus gustos entre la música, la actuación y la literatura. Desde 1988 hasta el 2001 fue la cantante del grupo Suárez, todo un emblema del rock independiente de los años 90, que incluso alumbró a las generaciones del año 2000 a bandas como El Matón Policiano Motorizado, 107 Faunos y Las Ligas Menores. Influenciada por bandas alternativas como Velvet Underground y Sonic Youth, Rosario grabó cuatro discos al frente de Suárez y llegó a una síntesis perfecta de pop experimental con el cuarto y último álbum, Excursiones. Desde 2012 se convirtió en solista, intercalando la distorsión con un clima más cancionero, y dejó grandes discos como Misterio Relámpago, Calendario y Privilegio. Rosario era una música inquieta y mantuvo varios grupos en paralelo, como Paisaje Escondido, Los Mundos Posibles y Sue Momont, junto al guitarrista del Mató, el baterista de Los Reyes del Falsete y el bajista de Bosques. Sí, un supergrupo del indie. Y ahora sí, lo dejo con Vicky que le va a hablar de sus películas. Vamos a hablar de tres películas de Rosario Blefari que tuvo más de 20 películas, pero elegimos esas películas que se consiguen de manera fácil y gratis. La primera es la que no te podés perder porque es la película más famosa de Rosario Blefari, que es Silvia Prieto, de Martín Reckman, de 1999. Justamente Silvia Prieto quiere empezar una nueva vida, deja la marihuana y se entera que existe otra Silvia Prieto. Rosario ya había trabajado con Martín Reckman en 1986 en uno de sus primeros cortometrajes y de sus primeros trabajos que se llama Dolly Vuelve a Casa. Acá vuelven a encontrarse a trabajar juntos y esta es la película más famosa que la encontrás gratis en YouTube. También está en Movie, pero está gratis en YouTube. Nico, ¿viste a Silvia Prieto? Sí, obvio. ¿Y te acordás de alguna escena? La del teléfono es icónica. ¿Hola? Silvia Prieto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Silvia Prieto. Javiera Osa, ¿qué escena te gusta? Yo soy muy fan de Berta Uccelli. Es una escena muy buena con ella que me gusta mucho. ¿Trabajan de promotoras? Esa. ¿La hacemos? La sé. ¿Qué harías si encontrás a una mujer con tu mismo nombre y apellido? La mato. No lo dudo, ni un instante. Te salió igual. La segunda película que les voy a recomendar está en Cinear y se llama Los Dueños. Y el año pasado, si bien la película es de 2014, se habló mucho de la película porque se hizo como una comparación con Parasite. ¿Por qué? Porque Los Dueños precisamente habla de una casa de veraneo donde los empleados, cuando los dueños no están, la habitan y hacen de todo ahí. Y precisamente, Rosario Blefari interpreta a Pia, que es esta mujer de la familia que viene a quedarse en la casa por un tiempo. La tercera película que vamos a recomendar está en Cinear y se llama La Idea de un Lago. Está protagonizada por Carla Crespo, que interpreta a una fotógrafa que está embarazada y se separó de su novio. Y simultáneamente está por publicar un libro que tiene que ver con su archivo y sus memorias familiares, teniendo en cuenta que solo tiene una fotografía con su padre porque su padre es desaparecido. Rosario Blefari interpreta a su madre, con quien tiene una relación muy especial. También está disponible en Cinear. Y ahora los dejo con Javiera, que les va a hablar de sus libros. Lo primero que les quiero mostrar es este mítico fanzine que salió en la también mítica editorial de principios de los 2000, Belleza y Felicidad. Son 34 hojas abrochadas de fotocopias, viene el espíritu DIY que marcó esa época, donde en sus poemas recorre muchas de las obsesiones que iba a tener después también en su escritura, como la ciudad, los cafés, las esquinas y los encuentros casuales. También les quiero hablar de tres libros que se pueden conseguir en librerías hoy por hoy y que son muy centrales en toda la obra que dejó publicada. El primero que les quiero mencionar es Antes del Río de 2016, que salió por Editorial Mansalva. Son pequeños textos en prosa donde ella nos va mostrando distintos detalles que ve en primera persona y que son muy poéticos y muy interesantes. Una hermosa mirada para entrar al mundo Rosario. El segundo es Las Reuniones, que salió en 2018 por la editorial independiente Rosa Eisberg. Este es un libro que funciona como su narrativa reunida. ¿De qué habla? Habla de las reuniones, de los encuentros, a partir de la casualidad, con distintas personas, animales, encuentros reales, encuentros irreales. Ese es el hilo conductor del libro. Finalmente les quiero hablar del diario del dinero, que salió en 2020, un tiempo después de que Rosario ya no estuviera con nosotros. Este libro, además, es una performance que recorrió su vida. Desde muy pequeña ya nota sus gastos y lo hizo hasta casi el final. Entonces, en este recorrido de los gastos podemos ver no solamente la lista de lo que gastó al estilo Silvia Prieto, sino también qué fue pasando en la ciudad, qué fue pasando en la escena de la música del indie, cómo fue cambiando todas esas escenas. O sea, que hay muchas cosas para rastrear ahí, no solamente la cuestión de los gastos. Una ciudad que ya no existe, cómo creció una escena y, mientras tanto, también fragmentos de su propia biografía. Gracias Javiera, gracias Vicky y hasta acá llegamos con esta recorrida por la obra de Rosario Blefari. Contanos en los comentarios cuál es tu disco, tu película o tu libro preferido de ella. ¡Nos vemos!